La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Torrevieja, Alicante y ha colaborado en la detención de otras tres en Marsella, Francia, por estafar a personas mayores en cajeros automáticos. El grupo desmantelado actuaba por toda la costa mediterránea de España, Francia e Italia. Tras llevar a cabo cada estafa se movían con rapidez entre estos tres países, incluso comprando vuelos de salida inmediata para evitar ser descubiertos. El scalping o siembra es el método que utilizaban para llevar a cabo los delitos. Consiste en observar desde muy corta distancia a sus víctimas, la mayoría de avanzada edad, mientras retiraban dinero en cajeros automáticos para hacerse con el número PIN. Posteriormente conseguían sustraerle la tarjeta recién utilizada. Otro de los métodos que utilizaban consistía en cambiar el idioma del cajero para que la víctima les pidiera ayuda cuando fuera a utilizarlo y así ganarse su confianza. Una vez que se hacían con las tarjetas y con los números PIN de cada una de ellas, extraían todo el dinero en efectivo que podían, llegando incluso a dejar algunas cuentas bancarias sin saldo. El dinero estafado lo gastaban rápidamente en tarjetas regalo de centros comerciales con las que luego compraban artículos de lujo. Los investigadores destacan la rapidez con la que este grupo se movía por España para no ser detectados por los diferentes cuerpos policiales. Se estima que en Italia han podido estafar más de 200.000 euros. La cantidad estafada en Francia aún está por determinar. En España la cantidad obtenida ilícitamente supera los 60.000 euros de los cuales más de 40.000 han sido estafados a vecinos de la Vega Baja en Alicante.